Acoso en redes sociales, comentarios negativos, ataque a su apariencia física y amenazas directas. Estos son solo algunas de las formas en que se manifiesta la violencia digital de género. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en el impacto que tienen estos tipos de violencia en la salud mental de periodistas y comunicadoras en Paraguay? Según los testimonios de más de 100 periodistas y comunicadoras que fueron consultadas para esta investigación, la ansiedad, las dificultades para dormir, los trastornos alimenticios y los deseos de autolesionarse son solo algunas de las consecuencias de estos tipos de violencia en nuestra salud mental. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Desde TEDIC y junto a un montón de otras compañeras, creemos que juntas podemos encontrar salidas colectivas y reparadoras que aseguren un futuro donde las periodistas y comunicadoras puedan trabajar libre y sanamente sin temor a la violencia digital. Te invitamos a leer más sobre los hallazgos de esta investigación y descargarla en nuestra página web.